Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga de Coding en Minecraft. Ya hacía bastante del último vídeo, pero me apetecía hacer uno. En este vídeo no os voy a enseñar a hacer uno de los tutoriales, pero sí que quiero enseñaros todas las lecciones que hay de Coding dentro de Minecraft Education Edition, porque ya son unas cuantas y sí que me apetece verlo con vosotros y luego tengo en mente también ir haciendo quizá algunas con vosotros para enseñaros cómo se hacen e ir aprendiendo también. Así que me voy a venir a la biblioteca y dentro de la biblioteca, en lecciones, me voy a ir al apartado de informática y tenemos cinco secciones diferentes. Los de la hora del código son súper sencillos y súper chulos, así nivel básico medio. Este ya le he hecho, le hice hace un tiempo y este otro no le he hecho, quizá le haga con vosotros, no lo sé. Si queréis que haga alguno de estos que digáis, quiero aprender, dejádmelo en los comentarios y veo si lo hago. También ha habido otros que los he ido haciendo a través de Twitter, si me seguís, pues habéis podido ir viendo todo eso. Estos son más cortitos, pero también son súper chulos. Este es muy básico y todos tienen, pues como veis, temáticas, ¿no? Esto es muy de animales, peligro de extinción, fundamentos 2 es de planetas, que igual tampoco son súper súper complicados. Entonces, bueno, estos como veis, igual tampoco son muy muy difíciles. Python, esto es lo que yo sí quiero aprender, aquí ya tenemos varias lecciones, ya son un montón, no las he probado, no las he empezado porque si las empiezo, las empiezo con vosotros ya grabando para enseñaros cómo se hace, pero con Python es más complicado de programar que este otro. Los tutoriales, pues bueno, este tampoco es que sea especialmente difícil, además es muy explicativo, eso sí, todo en inglés. Y aquí tenemos, bueno, este es último que dice que me encantó, el de atraco en el museo, ayudas a Wonder Woman a rescatar una obra de arte que unos ladrones han robado y la verdad que está súper súper divertido. La isla Seymour está bien, no está al nivel de Wonder Woman, pero también es divertida. Y estos son ya pues como estos tres son mini retos, que para pasar el rato están bien también, pero bueno, yo la verdad es que el del molino prefiero construirlo yo antes de usar a la gente, pero con el agente también tiene su intringulis ahí. Y este es el que ya tenemos en los episodios anteriores, ¿no? Todos los tutoriales por dentro, así que bueno, estas son un poco las lecciones que tenemos aquí dentro, yo creo que el próximo que haré será sobre Python, porque de verdad quiero aprender a programar utilizando este lenguaje, los otros ya los conozco un poquito más, pero si vosotros no los conocéis, para iniciaros os recomiendo que empecéis por aquí o en los destacados y luego pues vayáis poquito a poco, los de la hora del código ya sabéis que duran pues eso, una horita o un poquito menos, así que también para un momentillo de decir me voy a poner a aprender a programar con minecraft, esta es una buena elección. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, súper cortito, no hay blog, no hay cómics, simplemente quería enseñaros esto un poquillo y ya está, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.